Estos son los euros que podemos comprar Ay, ¿tampoquito? Pues sí, es que la vida ya es bien cara No, Raúl, pues vamos a tener que buscar allá luego, luego un trabajo de medio tiempo No, 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 espérate, qué menso No consideré lo de la beca Ay Mira, así no vamos a estar tan apretados Me asustaste Hola ¿Cómo estás? ¿Está mamá Parito? No, se va a tardar un buen rato Fue a ver lo de sus pedidos y luego a comprar lo que le hace falta Bueno, ¿me puedes dejar tantito con Carola? Necesito hablar con ella Yo no tengo nada que hablar contigo Pero yo sí Bueno, ahorita vengo No, Raúl ¿Qué quieres? En ese momento te exijo Que dejes de meterte en lo que no te importa Si lo dices por Juan, estás mal, Renata Tratándose de él me meto cuando y como se me dé la gana ¿Por qué no terminas de aceptar que él me ama, Carola? Siempre me va a tener en su pensamiento ¿Y de qué le sirve? Si fuiste una cualquiera Una cualquiera que se revolcó con el güero desabrido Pero unos tapos y un viaje a Nueva York Ya te aguanté muchas Qué ganas tenía de darte una cachetada así No me vuelvas a tocar, estúpida Y tú tampoco, porque yo también tengo manos Y agradece que no te va peor conmigo, Renata Muy bien Creo que por primera vez vamos a poner las cartas sobre la mesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!